El Gobierno de la República quiere dejar muy claro que no está promoviendo un aumento del IVA, porque eso afectaría a todas las familias de Costa Rica. Discrepamos de quienes quieren aumentar el IVA a todas las personas. Tampoco queremos una estructura del impuesto sobre la renta que vaya contra los más pequeños y más débiles. El que tiene más, tiene que poner más. Queremos un ajuste progresivo y temporal del impuesto a las empresas, en la idea de que las empresas más grandes y con grandes ganancias aumenten su aporte en un 6%. No estamos de acuerdo con quienes promueven bajarle la renta a las grandes empresas y subírselas a las pequeñas. No cobraremos tampoco impuesto de renta a ningún salario ni pensión menor de 840 mil colones. En este país, 8 de cada 10 trabajadores están por debajo de ese sueldo y no se verán afectados. Solo a las personas con salarios superiores a 840 mil colones se les aumentaría el pago de la renta en un pequeño porcentaje, exclusivamente sobre el monto que supere los 840 mil colones. Esta administración no pretende tampoco vender activos del Estado como Colby, el Banco de Costa Rica o el Instituto Nacional de Seguros, como otros están planteando. Tampoco queremos despidos masivos. Solo hemos propuesto la posible venta de Fanal, Vixa y algunos terrenos del Estado. El impuesto temporal a las transacciones financieras que se propone es de solamente el 0.3%. Eso significa, por ejemplo, que si un costarricense realiza transacciones durante un mes por la suma de 100 mil colones, solo pagará en total 300 colones de impuesto en ese mes. Sabemos que el esfuerzo para superar el impacto fiscal causado por la pandemia no será fácil para nadie. Pero debemos tomar decisiones. No tomarlas sería empujar al país a una crisis peor que la de la década de los 80, en la que el precio del dólar se multiplicó por 5 y la pobreza alcanzó hasta el 50% de los hogares del país. No queremos eso para la Costa Rica de hoy.